Por violar la cadena de custodia de la paquetería electoral, la violencia registrada durante el pasado 1 de julio y el robo de material electoral, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, propondrá revocar el triunfo de Marta Erika Alonso Hidalgo como gobernadora electa de Puebla y declarar la nulidad de la elección para que se lleven a cabo unos nuevos comicios. Fue el propio magistrado del TEPJF encargado de analizar y resolver el juicio SUPJRC-244 sobre 2018 y acumulados promovidos por el Movimiento Regeneración Nacional y su ex-candidato a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien hizo público el proyecto de sentencia que pondrá a consideración de los integrantes de la Sala Superior para que sea votado en el transcurso de esta semana. Fue a través de su cuenta de Twitter donde Vargas Valdez publicó el documento con el argumento de frenar cualquier intento de presión hacia los magistrados y abonar a la transparencia del caso a la sociedad poblana, la ciudadanía mexicana y medios de comunicación en aras de impulsar la justicia abierta hago público el proyecto de resolución que he presentado a las y los magistrados de la Sala Superior del TEPJF respecto de la elección de la gubernatura de Puebla. Lo anterior con el fin de que se discuta esta semana. Punto. Hacerlo del conocimiento público abona a la transparencia, disminuye las especulaciones y frena cualquier intento de presión política sobre el pleno del TEPJF, publicó en la red social.